Creo que muchos de ustedes no conocen a lo mejor muchos detalles de aquella gesta que fue realmente inolvidable, tal vez lo más grande que en mi caso pude vivir. Estábamos en el corazón del poder menemista y lógicamente ustedes saben que cuando alguien tiene el poder de forma bastante... lo ostenta de manera bastante fuerte sin ningún tipo de contemplación logra comprar adhesiones y comprar voluntades. No solamente, como bien dijo Hugo Moyano, teníamos el peligro de sentirnos invadidos desde afuera sino estábamos siendo también invadidos desde adentro con una especie de panacea en nuestra vida muy aparente y muy superficial. Muchos compañeros se vieron perturbados, perdidos en aquella época y también en mi caso que me tocaba vivir desde la pastoral social de la iglesia una iglesia que ustedes saben muy bien en la Argentina nunca fue clara en sus por ahí reclamos más allá de los discursos, sí, en este caso muy concretos pero después en la acción no se veía el correlato de esa teoría tan clara nos tocó vivirla en la época de los derechos humanos y en la época menemista tampoco fue clara en cuanto a los hechos sí a lo mejor en algún discurso y acá tengo que recordar la figura y ustedes me permitan del Cardenal Raúl Francisco Primatesta quien en esa época en esa época tuvo también la valentía y la iluminación de encontrar un grupo de dirigentes que se denominaron la mesa del consenso para empezar a construir desde allí un camino diferente una luz dentro de esa gran oscuridad que vivía la patria y vio en ese grupo de dirigentes a uno en especial que pronosticó que iba a ser el conductor del movimiento obrero y ese era Hugo Moyano y en esa mesa que él muchas veces estaba en reuniones él decía que era del MTA porque en aquel momento trajo a esta mesa al compañero Horacio Gilini al compañero Moyano al compañero Smith a Piumato que estaban lógicamente en una onda distinta completamente diferente a la que en ese momento se escuchaban desde el sector oficialista y así como había un sector político perturbado y creído de que esa política neoliberal que estaba llevando el gobierno menemista iba a ser la coronación de toda la Argentina también en la iglesia estaba confundida en aquellas épocas para esa misma época que nosotros empezamos a planificar esta gran gesta la iglesia recibía en su seno a Michel Candesou titular del Fondo Monetario Internacional y a los que convocaron a Michel Candesou como católico comprometido no los echaron ni los expulsaron al contrario los condecoraron ustedes fíjense la diferencia que existía ya en aquel momento donde algunos trabajábamos para la verdadera revolución para la verdadera independencia para lo que debía ser la Argentina soñada por Perón y Eva Perón y para aquellos que trabajaban sin cesar y constantemente para claudicar ante todos los intereses propios y extraños y esta marcha esta organización nos llevó a trabajar en muchos sectores sociales muchos encuentros de pastoral social que se hicieron tanto en Tanti como en Mar del Plata iban preparando un terreno de convocatoria a lo que sería en definitiva la gran movilización yo particularmente viajé a varias provincias para convencer a compañeros y delegados de la importancia de pensar distinto en aquella época acuérdense que estamos hablando del diario del sábado ni siquiera del domingo o sea nadie hacía prever este final estábamos en ese momento en la cumbre del poder menemista en la cumbre de esa panacea que era realmente para muchos el sueño de vivir en una Argentina sin ningún tipo de problemas y en aquel momento también los diarios tenían una idea distinta a la que se vivía de verdad y nos costaba mucho decirle a la gente lo que verdaderamente estaba pasando cuando logramos organizar toda esa situación de convocatoria que no teníamos ningún medio a favor me acuerdo que el cardenal dijo y si los medios no hablan bien empiecen a panfletear para empezar a ganar consignas en la calle en los distintos lugares en los distintos ambientes en los delegados de base en las distintas parroquias en los distintos sectores sociales yo del punto de vista de la iglesia por supuesto cuando fue comenzando eso hubo momentos difíciles hasta que se tomó la decisión de hacer esta gran movilización se le pidió el apoyo al cardenal me acuerdo que llevó la misiva a Córdoba el compañero Gilini y el cardenal yo dije ¿qué dirá? un apoyo a una movilización popular la iglesia nunca se topó con una movilización popular nunca estuvo presente siempre acompañó de alguna forma al costado atrás con alguna nota pero nunca nunca de frente diríamos y el cardenal dijo si yo voy a apoyar lo cual nos sorprendió ya ese hecho que diga si voy a apoyar y puso una frase que desacomodó a todo el elenco político de la iglesia dijo y lo voy a mandar a García Caliendo en calidad de observador en aquel momento esa frase como que no entró en las estructuras canónicas de ninguna estructura de la iglesia me mandaba como observador él apoyaba la movilización y me mandaba como observador eso ya empezó a traer un terrible rum rum dentro de la iglesia porque se imaginan era un verdadero hecho histórico que un hombre de la iglesia apoyara un movimiento popular tan concreto en ese momento que encabezaba Hugo Moyano y con él miles de trabajadores que buscaban una Argentina diferente bueno llegó el día de la movilización yo esa noche anterior lo llamo al cardenal ustedes no saben los nervios que yo tenía lo llamo al cardenal y le digo cardenal ¿qué hago mañana? dice hacé lo que tenés que hacer cuando me dijo hacé lo que tenés que hacer dije bueno acá no me calla la boca no me dijo no hablés no te metas no hacé lo que tengas que hacer y fue el día siguiente en esa concentración multitudinaria histórica donde el compañero Hugo Moyano lógicamente y todos los demás compañeros permitieran que yo diera ese testimonio que era la primera vez que creo que en la iglesia alguien en nombre de la iglesia daba un testimonio de semejante magnitud y condenaba el fondo monetario las políticas al banco mundial todo el establishment económico que como bien dijo Moyano se cortó el proceso militar pero siguió el proceso económico que era similar porque Cavallo no es más que la continuidad de Martínez de Hoz entonces seguía una política idéntica nosotros la condenamos ese día y al terminar ese discurso terminar ese día histórico la digamos la respuesta fue inmediata a mí se me pidió inmediatamente esa noche que yo abandonara la iglesia que renunciara y que me fuera tal es así el envión que tomó la iglesia que los cables de Roma iban y venían venía un cable de Roma que me apoyaba y inmediatamente venía otro cable de Roma que me decía que me fuera o sea las internas estaban al rojo vivo de acuerdo a lo que eran los intereses de cada sector pero fue un obispo argentino el que más luchó para que me sacaran y él llegó a hacer algo también histórico dijo si no se va él yo renuncio a la iglesia y renunció a la iglesia y es el actual presidente de la pastoral social Monsignor Casareto quien él renunció a la iglesia para que yo me fuera y evidentemente el cardenal en esas presiones que me mantuvo en todo ese tiempo porque una vez un periodista le preguntó pero si García Cali no se equivocó en esa marcha y el cardenal le respondió Dios también trabaja con los que se equivocan no solamente los que son iluminados yo quiero simplemente venir hoy a agradecer esta gesta esta coherencia esta lucha que hoy vemos coronada y hago presente el compañero Kunker con un gobierno del pueblo que realmente dio respuestas a la gente muchas gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.